El doctor Antonio Guzmán Fernández, rector, ha impreso en cada uno de sus lineamientos plasmados en el PDI, mismos que han sido el embrague para llevar a cabo nuestro creacer. Gracias, por favor, al señor rector. Me presento a dar cuenta e informar a la comunidad universitaria del trabajo que he realizado en conjunto con mis colaboradores en este primer año de actividades. En ese externo, mi gratitud y reconocimiento a todos ustedes, que incondicionalmente han apoyado tanto a la unidad académica como a mi persona. Por siempre universitaria, orgullosamente, Guaz. Verdaderamente, el desempeño que algunos de sus estudiantes han tenido en el desarrollo, no solamente de la lengua, sino de la cultura, hace patente que hoy por hoy es un programa de pertinencia social y que lo certifica el reconocimiento de las IES y lo certifica todas estas actividades que se han trasladado más allá de nuestras fronteras como el premio Ramón López Velarde. Muchas felicidades a todos los integrantes de esta comunidad, de esta coordinación de esta vez de Arte y Cultura. Felicitarnos y a convocarnos que en una acción de unidad como universitarios continuemos con esta tarea que hemos adquirido con la sociedad zacatecana.